El titán que Eren posee, ¿lo convierte en la última esperanza de la humanidad? ¿O en el demonio que la llevará a la ruina? ¡Venga, Eren! ¡Lucha! Responde a una pregunta, pedazo de escoria. ¿Qué es lo que quieres hacer? Quiero unirme al Cuerpo de Exploración y matar a todos los titanes que pueda. Ah, no está mal. Ataque a los titanes. Las alas de la libertad. Las alas de la libertad. Con todas tus fuerzas, debes estar preparado para una reacción proporcional. Y tú, como hombre, ¿no crees que deberías tener más cuidado con un cuerpo tan frágil como el mío? Esas bromas no tienen ninguna gracia. Si no tiene que ver con la fuerza, ¿cómo es que yo no dejo de caerme y tú sigues en pie? Pues... No se trata de lanzar al otro con fuerza. Una persona con una fuerza inferior a la de su rival necesita conocimientos para defenderse. Estás en desventaja si careces de conocimientos. Entendido. Practiquemos un poco más. ¡Vamos allá! ¡Annie! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¿Te rindes? Aquí no hemos venido para aprender a rendirnos. ¡Tú solo sabes hablar y luchar como una niña! ¡Entendido! ¡Yo solamente quiero aprender! Ya. ¿Así que solo quieres aprender? ¿Se puede saber de dónde has salido, Rainer? ¡Annie! Yo también quiero que me enseñes. Por favor. Esta técnica es para seres humanos. A ti no creo que te haga ninguna falta. Pero... ¿Qué pasará si se usa con una bestia salvaje? Me gustaría verlo. No puedo creerlo. ¡Qué fuerte! ¡Por fin! ¡Mirad eso! ¿Van a enfrentarse? ¡Es el combate soñado! ¿Quién va a ganar? Supongo que Annie, ¿no? ¡Ya! ¡Idiota! ¡Yo apuesto todo por mi casa! ¿Eren tú quien crees que ganará? Pues... ¿Quién ganará? ¿Por qué justo ahora me viene eso a la cabeza? ¿Cómo se encontrarán los demás? En cualquier caso, ¿dónde estoy? Llevan pasado varios días desde entonces. Ten un poco más de paciencia. Trataremos de convencerles. Eso es lo que me dijo el comandante, Erwin. No puede ser. No me dejarán aquí para siempre, ¿no? Así que eres tú, Eren. ¿Estás bien o eres mal? Perdona que te hayamos hecho esperar tanto. Por fin puedes salir de aquí. De todos modos, tendrás que llevar esto puesto. Soy la mayor Hanji Zoe del cuerpo de exploración. Y él es el mayor Mike Zacarías. Es que tiene la costumbre de olfatear a la gente la primera vez que los ve. Y luego sonríe así. Si fuera tú, no le buscaría el sentido. ¡Ay, vaya por Dios! Se me ha ido el santo al cielo y ya hemos llegado. Bueno, es casi mejor que pases sin saber lo que te espera. ¡Espera! No tenemos otra opción que confiar ciegamente en ti. Buena suerte. ¿Un consejo de guerra? ¿Todo este tiempo he estado a la espera de juicio? Venga, muévete. ¿Qué hace toda esta gente aquí? Exactamente, ¿qué es lo que se juzga? Chicos. Bien, ya podemos comenzar. Tú eres ser en llegar, ¿verdad? Eres un soldado que ha jurado entregarse en cuerpo y alma por el bien público. ¿Es eso correcto? Sí. Este es un caso excepcional. Es un consejo de guerra especial que tiene lugar con arreglo al derecho militar, no al civil. Primero vamos a escuchar el alegato de la policía militar. Sí, señor. Después de una minuciosa investigación del cuerpo del acusado, consideramos que debe ser ejecutado de inmediato. Si bien es cierto que su poder de titán nos permitió superar una situación de riesgo, en estos momentos su mera existencia amenaza con desatar una guerra civil. Por eso le pedimos que se sacrifique por el bien de la humanidad, después de aportarnos toda la información que le sea posible. Ahora escucharemos el alegato del cuerpo de exploración. Sí, señor. Vamos a aceptar a Eren como miembro del cuerpo de exploración y usaremos su poder para reconquistar el Muro María. Eso es todo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eso es todo? Sí, señor. Con su habilidad. Podemos retomar el Muro María. Creo que está claro cuáles deberían ser nuestras prioridades. ¿Y no sería mejor señar todas las puertas? El titán colosal solo puede derribarlas. Si fortificamos esas zonas, no podrán volver a atacarnos. Guarda silencio, mi impío traidor. ¿Cómo osas sugerir que unos humanos alteren el Muro Rose? Un regalo de Dios. No del favor de calmarse. ¡Basta! Orden en la sala. Pueden discutir sobre sus creencias personales y opiniones en otro lugar. Llegar, déjame preguntarte algo. ¿Puedes seguir sirviendo como soldado y poner tu poder de titán al servicio de la humanidad? Sí, sí que puedo. Ya. Aunque el informe de la defensa de Trost dice así. Después de transformarse en titán, al instante alzó su puño contra mi casa Ackerman. ¿Qué querías? ¿Que mintieran el informe? ¿Está mi casa Ackerman presente? Sí, aquí estoy. ¿Eres tú? ¿Es cierto que después de transformarse en titán, Llegar te atacó? Sí, esa es la verdad. ¿Cómo? Lo sabía. Después de todo, es un titán. ¿Intenté matar a mi casa siendo un titán? ¿Eso hice? Mi casa Ackerman perdió a sus padres a una edad muy temprana y fue acogida por la familia del acusado. Así que, este testimonio no es imparcial. Además, nuestra investigación ha revelado un hecho sorprendente. Con tan solo nueve años, Eren Llegar y mi casa Ackerman mataron a los tres delincuentes que trataban de secuestrarla. Era defensa propia, pero sus acciones carecieron de humanidad. ¿Queremos confiar nuestro destino a alguien así? Es verdad. Debe de ser un titán que se ha infiltrado entre nosotros haciéndose pasar por un niño. Y ella también. ¿Cómo están seguros de que es su pana? Es verdad. Deberíamos diseccionarla por si acaso. ¡Basta, basta! Puede que yo sea un monstruo, pero ella no tiene nada que ver con esto. ¡Nada que ver! ¿Por qué deberíamos creerte? ¡Porque es cierto! Si la defiendes es que es una de las tuyas. Mirad. Os equivocáis. Lo único que hacéis es elaborar huecas teorías que encajan con lo que más os conviene en cada momento. ¿Qué? ¿Cómo dices? Lo primero de todo. Esto no me gusta. Vosotros nunca habéis visto un titán. ¿Por qué estáis tan asustados? Debería mantener la boca cerrada. No. Les diré todo lo que pienso. Si aquellos que tienen la fuerza y los medios no luchan, ¿quién lo hará? Si estáis demasiado asustados para luchar por vuestras vidas, no pongáis trabas a los que podemos. ¡Sois una pandilla de cobardes! ¿Cómo? ¡Callaos de una vez y aportadlo todo por mí! ¡Preparado! Sí. ¡Espera! ¡Mi casa! Esta es mi opinión personal. La mejor forma de entrenar a alguien es mediante el dolor. Ahora no sirven las palabras. Se te debe entrenar únicamente con dolor. Has caído tan bajo que así resulta más fácil. ¡Suficiente, Levi! ¿Qué pasa? ¡Es peligroso! ¿Y si se enfada y se transforma en titán? ¿Pero qué dices? Pensaba que ibais a diseccionarlo. Comandante en jefe, tengo una propuesta. ¿De qué se trata? Siguen sin estar claros los detalles sobre el poder de Eren. Eso lo hace muy peligroso. Así que propongo ponerlo bajo las órdenes del capitán Levi y embarcarlo en una expedición más allá de los muros. ¿Con Eren prisionero? Sí. Con los resultados de la expedición, se podrá juzgar mejor si Eren puede controlar su poder de titán y si es una bendición o una maldición para nosotros. Lograr controlar a Eren Yegar. ¿Serás capaz de hacerlo, Levi? Estoy seguro de que puedo matarlo. El único problema es que no creo que pueda resistirme a hacerlo. He tomado una decisión. Unos días más tarde. El antiguo cuartel general del Cuerpo de Exploración. No es más que un viejo castillo remodelado, aunque salta a la vista su aspecto imponente. Está tan lejos de los muros y los ríos que resulta inútil para el Cuerpo de Exploración. Su historia se remonta a los ambiciosos días en los que se formó. ¿Quién iba a pensar que acabaríamos usando de nuevo esta magnífica construcción como escondite para ti? Que no se te suba a la cabeza, novato. ¿Señor? Por mucho que seas un titán, me cuesta mucho creer que el Capitán Levi pierda el tiempo haciendo de... Te está bien empleado por no poder callarte ni cuando cabalgas. La primera impresión es la que cuenta. He hecho que el novato se cagara de miedo. Escucha, que yo recuerde antes no hablabas de esa manera. Porque si por casualidad estás tratando de imitar al Capitán Levi, deberías dejar de hacerlo. La verdad es que tú no te pareces a él ni por asomo. ¿Ahora tratas de cortarme las alas, Petra? Si lo que quieres es convertirte en mi esposa, tienes otras muchas alternativas. Ojalá te hubieras mordido la lengua está de sangrar. Estos son los miembros del Escuadrón de Operaciones Especiales del Cuerpo de Exploración. También conocido como el Escuadrón Levi. Son los mejores entre las filas del Cuerpo de Exploración. Han sido escogidos personalmente por el Capitán Levi. Y si pierdo el control, serán los encargados de matarme. Mira cuánta maleza. Está hecho un desastre. Hace mucho que no se usa para nada. Seguro que el interior está lleno de polvo. Pues eso representa un gran problema. Resolvámoslo cuanto antes. Ya he limpiado el piso de arriba. ¿Puede indicarme cuál será mi habitación, Capitán Levi? Tu habitación está en el sótano. ¿Otra vez en el sótano, señor? Claro, por supuesto. Aún no eres capaz de controlarte del todo. Si durmiendo te conviertes en titán, al menos podremos contener debajo tierra. Esa fue una de las condiciones que aceptamos para tomar debajo custodia. Hay que seguir las reglas. Veré las habitaciones. Eren, ocúpate de esta sala. Sí. Dentro de un mes saldremos para construir un refugio para la cadena de suministro. Y nos acompañarán nuevos reclutas recién graduados. Suponiendo que haya nuevos reclutas. Si quieres saber mi opinión, creo que es demasiado precipitado. La situación actual de Eren es una medida provisional. Y tenemos que demostrar su utilidad al centro de mando lo antes posible. De lo contrario, tarde o temprano, la policía militar volverá a intentar... Conmigo podrías quitarte la careta, Erwin. Tienes buen olfato para estas cosas, Mike. Es una lástima que tú no huelas a nada. Te lo explicaré en su momento. ¿Podemos comenzar, Eren? Cuando estemos listos, te lo indicaré con una bengala. Después de eso, la decisión es tuya. Bien, recibido. Este viejo pozo debería poder contener a un titán aunque pierda el control. Es bueno. Podré llevar a cabo experimentos en un cuerpo vivo, como siempre hago con Sony y Bean. Hoy sabremos la magnitud de la amenaza que representa a Eren. Me muero de emoción. La señal. Ahora tengo que convertirme en titán. No lo he hecho desde que sellé el muro. Me matará el escuadrón Levi esta vez si pierdo el control. ¿Qué pasa? ¿Es que no he visto la señal? No es eso. Es solo que su habilidad no es del todo fiable. ¡Ey, Eren! Ponemos bien el experimento. ¿Te ha pasado algo? Hanji. No he podido transformarme. Así que tus heridas autoinfligidas no se curan. No. Si no controlas tu transformación, nuestra misión de reconquistar el Muno María no puede seguir adelante. Es una orden. Haz que suceda. Sí. No te vengas abajo, Eren. Pero creía... Bueno, entonces eres más humano de lo que pensábamos. Es mejor esto que precipitarnos y que muera gente. Esto tiene un propósito. ¿Te encuentras bien? Sí. ¿Qué pasa? ¿Una explosión? ¿Por qué ahora? Calma. Capitán Levi. ¿Qué es? He dicho que os calméis. Todos. Eren. ¿Qué significa esto? No lo sé. ¿Por qué te transformas sin permiso? Er, quieto. Será mejor que nos demuestres que no eres enemigo de la especie humana. Es tu responsabilidad. No hagas un solo movimiento con ese brazo o te decapitaré. Ni se te ocurra. Oruo. He dicho que os calméis. Capitán. Apártese de Eren. Está muy cerca. Los que debéis retroceder sois vosotros. Ahora. ¿Qué? ¿Por qué? Por intuición. ¿Qué ocurre, Eren? Dinos algo. No hagas nada raro. Demuéstramelo, Eren. No, sí. ¡Rejorde! ¿Crees que no te mataremos? ¡Hablo en serio! Vamos, es que no nos oyes. Te mataremos sin dudarlo. Eres el enemigo. ¡Callao, de una vez! ¡Eren! Por favor, ¿puedo tocar tu brazo? Me dejas, ¿verdad? Tengo ganas de tocarlo. Espera, Hanji. Espera un momento. ¡Ah, ah, ah! ¡Au, Kama! ¡Ese inlapiel quema un montón! ¡Es abrasador! ¡Capitán Hanji, es usted una insensata! ¿Tú no sientes calor, Eren? ¿Qué sientes? ¿Dónde ese brazo se conecta con el tuyo? ¡Quiero saberlo! Claro. A lo mejor si tiro de la mano, morita cosa. ¡Espera, Eren! ¡No hagas tonterías! ¡Espera! ¡Ha durado demasiado poco! ¡Aún no había cosas que investigar! Capitán. ¿Cómo te sientes, chico? ¡No me siento demasiado bien! Todo ha ido muy rápido, pero lo difícil ha sido explicárselo a los mandamases. Y ahora, mira. Echa un vistazo a esto. ¿Es una cuchara? Sí. La sostenía la mano derecha que Eren creó de la nada. No es casualidad. Y la cuchara no se ha deformado con la presión o el calor. ¿Se le ocurre por qué? Yo solo quería recogerla. Y entonces comenzó la transformación. Entiendo. Eso explicaría por qué antes no has podido transformarte. Matar a los titanes. Bloquear una bala de cañón. Levantar una roca. En todos esos casos, tenías un objetivo claro antes de transformarte. Mi teoría es que una herida auto-infringida no es el único detonante. Parece ser que también necesitas tener un objetivo. Pero, ¿por qué transformarme para recoger una cuchara? ¿Qué significa eso? ¿Eso significa que no te transformaste deliberadamente sin permiso? No. ¡Parad! ¿Qué estáis haciendo? ¡Qué daño! No resulta nada fácil. Eren, es sorprendente que puedas morderte así. Nos hemos equivocado al juzgarte. Esta es nuestra disculpa. Aunque esta nos sirva de mucho. Nuestro trabajo es mantenerte bajo control. No hay nada malo en eso, chaval. Que no se te suba a la cabeza. Perdónanos, Eren. Nos hemos precipitado. Te habremos decepcionado. Pero, de todos modos, vamos a seguir confiando en ti. Y queremos que confíes en nosotros. Así que... Tú confía en nosotros. ¡Está la mayor, Haji! ¡Los sujetos del experimento! ¡Alguien ha matado a los dos titanes! ¡Sony! ¡Sony! ¡Ven! ¡No puede ser! ¡Que alguien me diga que no es verdad! ¡Ah! Esos especímenes eran muy valiosos. ¿Ha sido un soldado? Sí. Pero no tenemos ni idea de quién. Los han matado antes del alba. Cuando el lucilante lo ha visto, han huido con su equipo de maniobras tridimensionales. ¡Sony! ¿Qué ha pasado? Vámonos. Ahora es asunto de la policía militar. Ah, sí. Dime, ¿qué es lo que ves? ¿Quién crees que es el enemigo aquí? Perdona. No me hagas caso. ¿Cuándo cambiaste los ejes por última vez? Hace seis días. Después de la operación de limpieza. Coincide con los informes. El siguiente. ¿Tú eres? Escuadrón 42. Soy Krista Ren. Vamos a comprobar su uso. Ahora resulta que pueden castigarte por matar titanes. Parece irónico, pero eran dos especímenes valiosos. Aún así, ¿por qué tienen que buscar al culpable entre los cadetes? Es verdad. Acabamos de limpiar el campo de batalla. Todo el mundo está hecho polvo. El culpable debía de odiar mucho a los titanes. Sí, pero en realidad ha acabado haciéndoles un enorme favor. Habrá satisfecho su deseo de venganza, pero el resultado es un revés para los hombres. Soy tan idiota que entiendo por qué lo ha hecho. Antes de ver a los titanes estaba seguro de querer alistarme en el cuerpo de exploración. Pero ahora no quiero volver a ver a uno jamás. Y hoy tenemos que decidir a qué fuerza militar nos unimos. Jan, iba en serio. ¿En serio te unirás al cuerpo de exploración? Sí. ¿Es por lo que le pasó a Marco? ¿Cómo es eso? Es que nos estás asustando. ¿Eh? No diré que los mejores se unen al cuerpo de exploración. No tengo tantas ganas de morir como otros. ¿Te refieres a Eren? Él ya se ha alistado en el cuerpo de exploración. Pues en mi caso. No pienso arriesgar mi vida porque alguien me convenza de ello. Esto es algo que no puede hacerse. Si no sale de uno mismo. Mierda. Oye, Annie. ¿Tú qué piensas hacer? Jan sí que lo ha decidido ya. ¿Eh? ¿Jan? Jan ya ha dicho que va a unirse al cuerpo de exploración. No lo sé. Si alguien te dijera que te murieras, ¿lo harías? ¿Cómo? Claro que no. Entonces, ¿por qué no tomas tu propia decisión? Armin, ¿tú qué piensas hacer? Yo creo que si sabes por qué morir, hay momentos en los que se debe dar la vida. Y no es que quiera morirme. Ya te has decidido, ¿no? Sí. ¿En serio? ¿Tú también, Armin? Eres débil, pero tienes muchas agallas. Ah, muchas gracias. Annie, en el fondo te portas muy bien con los demás. Tengo la sensación de que no quieres que nos unamos al cuerpo de exploración. ¿Hay algún motivo que te una a la policía militar? No lo sé. Lo que pasa es que quiero sobrevivir. Pero si son... Señor, ¿puedo hablar con mis compañeros de promoción? Haz lo que quieras. ¡Eh, mi casa! ¡Armin! ¡Eren! Es como si hubieran pasado siglos. ¡Eren! Dime si te han hecho algo malo. ¿Te han examinado hasta el último centímetro del cuerpo? ¿Te han torturado psicológicamente? No digas tonterías. Ese enano se pasó tres pueblos. Algún día le haré pagar por ello. No te referirás al capital Levi, ¿no? ¡Eh, Eren! ¿Cuánto tiempo? ¿Vosotros? ¿Estáis todos aquí? Pero si estáis aquí, ¿quiere decir que os habéis unido al cuerpo de exploración? ¿Por qué otra razón estaríamos aquí? Entonces, solo se han unido a la policía militar, Jan, Annie y Marco. ¡No puede ser! ¿Tú también? Marco está muerto. ¿Cómo? ¿Estás seguro? ¿Marco está... ¿Marco está muerto? Parece que no todo el mundo tiene una muerte gloriosa. Ni siquiera sabemos cómo murió. Murió completamente solo, sin que nadie se diera cuenta. Marco. Eren, he oído que, cuando te transformaste en titán, intentaste matar a mi casa. ¿Qué significa eso? No, solo quería matar a una mosca que... No te he preguntado a ti. Según los informes, cuando me convertí en titán, intenté matar a mi casa. Eso quiere decir que no lo recuerdas, ¿verdad? En otras palabras, tú ni siquiera sabías que tenías este poder de titán. Y sigues sin tener los medios para controlarlo. Sí, eso es. ¿Habéis oído eso? Esto es lo que hay. Nuestra vida depende de él. Seguramente moriremos como Marco, sin que Eren se dé cuenta. Ian, ¿a qué viene eso de hacerle estas preguntas a Eren justo ahora? Escucha, mi casa. No todo el mundo es como tú, que estás dispuesta a morir por Eren sin pedir nada a cambio. Los demás merecemos saber por qué vamos a morir, si no dudaremos cuando llegue el momento. A ver qué nos ofrece. Y si valen nuestras vidas. Escúchame. Eren, realmente confiamos en ti. Sí. ¡Eh, novatos! Por aquí, ¡vamos! Señor, es casi la hora. Hemos alejado a todos los titanes de la zona. ¡30 segundos para la apertura de la puerta! La humanidad se dispone a dar otro paso hacia adelante. ¡Mostradme todos de lo que sois capaces! ¡Sí! ¡Abrid las puertas! ¡En marcha! ¡Comienza la expedición 57 más allá de los muros! ¡Adelante! Un clase 10 se acerca desde la izquierda. No interesa mucho qué es lo que tienen en el interior del estómago, pero le pido el café de equipo de apoyo. ¡Mierda, he fallado! ¡Defended la formación! ¡Concéntrate! El equipo de apoyo se encarga de ello. ¡Adelante! ¡Adelante! Señor, ¿cree que mis compañeros caretes podrán derrotar a los titanes? ¿Eh? ¿Se puede saber qué has estado haciendo este último mes? Presta atención, mocoso. Las expediciones al otro lado del muro tienen éxito si evitas enfrentarte a los... ¡Formación para largas distancias! ¡Desplegadla! ¡Nos vemos, Almen! Si te topas con un titán, trata de no cagarte encima. ¡Igualmente! La vanguardia se desplegará hacia el frente en semicírculo. Siempre manteniéndose dentro del campo visual de los otros. ¡Posicionaos en intervalos fijos! ¡Extended las líneas de comunicación y el rango de exploración todo lo que sea posible! ¡No pasa nada! ¡Cállate! Línea 1, fila 8, exploración. Línea 2, centro, mando. Línea 2, fila 3, comunicaciones. ¡Vamos! ¡Qué onda! ¡Mierda! ¡Se nos ha pasado uno! Lo atraeremos hacia mí. ¡Browse, ven hacia aquí! Yo me ocupo. ¡Lárgate! ¡Bien! ¡Señor! ¡Vuelve a tu posición! Ese ya no volverá a levantarse. ¡Qué extraño! Ya hace rato que hemos visto la bengala roja. ¿Y la formación sigue rota? No puede ser. ¿Una bengala negra? ¿Un titán que ignora a los exploradores y se dirige hacia el centro de la formación? No hay duda. Tiene que ser... una normal. ¡Mierda! ¡Va a haber que luchar! ¡Sí! ¡Ve a por la nuca! ¡Yo le detendré! ¡Recibido! El siguiente por aquí es Arden. ¿No? No quiero que uno de los novatos tenga que enfrentarse a esto. ¡Lo mataremos aquí! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡Qué tenés! ¿Lo logramos? ¡Han venido a por mí! ¡Buen chico! ¡Te quiero, Sago! ¿Otro? ¿Qué están haciendo los exploradores del flanco derecho? Si les ha ignorado y se dirige aquí, debe de tratarse de otro anormal. Pues no queda otra. Tendremos que volver a hacerlo. ¡Sí! ¡Sí! Dos seguidos. Mira que tenemos mala suerte. Y por si fuera poco, parece un clase 14. Este va a ser duro. ¿Qué es eso? ¡Es muy rápido! ¡No dejes que llegue hasta Arden! ¡Sí! ¡Sí! ¡No dejes que llegue hasta Arden! ¿Pero quién? ¿Por qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Me va a matar? ¿Qué hago? ¡Vamos! ¡Corre! ¿Qué hago? ¿Por qué no me mata? ¿Qué ha pasado? ¿Me han quitado la capucha para mirarme la cara? ¡Armin! ¡Rainer! ¿Qué? ¿Puedes levantarte? No olvides que aquí fuera no sobrevivirás mucho sin un caballo. ¡Rápido! Sí. ¡Viene del flanco derecho! ¡Tantas bajas tenemos que no podemos continuar con la misión! Parece que han aniquilado al escuadrón del flanco derecho. Titanes, muchos de ellos. Ella venía de esa dirección. No puede ser. ¿Estaba dirigiendo a los titanes? ¿Es una normal? No, no lo es. Ella es un humano en un cuerpo de titanes. ¿Qué estás diciendo? Cuando Sis ha atacado su punto débil, ella le ha apartado. Y le ha matado. No ha matado por comer. Ha matado por matar. Me ha parecido que estuviera buscando a alguien. ¿Pero a quién buscaba? Tal vez a... ¿Eren? ¿A Eren? Eren está con el escuadrón de Levi, que se encuentra en el flanco derecho. No. Debe de estar en el hogar más seguro de la formación. Lo que significa que... está en el centro de la retaguardia. ¡Armin! Ya no nos queda tiempo para pensar. Por esta distancia deberíamos ser capaces de atraer su atención. A lo mejor, podríamos ganar algo de tiempo para la retirada. ¡John! Es solo que no quiero decepcionar a las cenizas de la gente que nunca conocí. Ahora, ya sé que tengo que hacer el trabajo que escogimos. ¡Ayudadme! ¡Eso! ¡No! ¡No! se protege la boca ¡John! ¡Mierda! ¡No puedo soltarme! ¡Estoy muerto! ¡John! ¡Venga nuestro amigo ¡Contra el que suicidas! ¿Armin? ¿Se ha detenido? ¡Ella es la que lo ha matado! ¡Venga nuestro amigo que se ha precipitado literalmente a su muerte en el flanco derecho! ¿Qué pasa? ¡Ella! ¡Ella ha aplastado a mi mejor amigo! ¡Ve perfectamente cómo lo aplastaba con el pie! ¡No! ¡Va directo a por su nuca! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Layner! ¡No! 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 ¡Creo que hemos ganado suficiente tiempo! ¡Vamos a largarnos de aquí! Si no es una devoradora de hombres, no nos perseguirá ¡Mirad! ¡Esa grandísima zorna se ha cagado y se marcha por patas! ¡No! ¿Por qué? ¡Va hacia el centro de la retaguardia! ¡No puede ser! ¡Va hacia Eren! ¿Qué coño pasa? El caballo de Reiner ha vuelto enseguida. ¿Por qué el mío no vuelve? ¡Army! ¡Eh, Army! Alguien viene hacia aquí y lleva dos caballos de más ¿Ves? ¡Krista! ¡Chicos! ¿Estáis bien? ¡Mirad! ¡Es mi caballo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ha pasado corriendo a mi lado aterrorizado! ¿Habéis luchado con un titán? ¡Army! ¿Y esa herida? ¿Estás bien? Sí, eso creo Es increíble que esa bengala te haya traído hasta aquí Estaba muy cerca y tenía el caballo de Jan Hasta los caballos te adoran Tienes un carisma extraordinario Nos has salvado la vida Me alegro mucho De que todos os encontréis bien No sabéis cómo me alegro ¡Dios mío! Una liosa Me casaría con ella Deberíamos volver a la formación cuanto antes Sí, ya habrán dado la orden de retirada ¿Bengalas verdes? ¿O sea que seguimos adelante con la operación solo que cambiando de rumbo? ¡No puede ser! ¡Deberíamos retirarnos! ¿Se puede saber en qué está pensando el comandante Erwin? ¿Es que el mando no ha visto las bengalas o qué? Eso no importa Nosotros solo debemos hacer una cosa Cumplir las órdenes Bengalas Verdes Orwo, dispara tú Recibido De momento parece que todo marcha razonablemente bien Pero, ¿cómo debe ir realmente? Traigo un mensaje Estamos siendo atacados El flanco derecho ha sido casi aniquilado El sistema de exploración está parcialmente desactivado ¡Pasad el mensaje hacia la izquierda! ¿Has oído, Petra? Ahora Sí ¿El flanco derecho? Ahí es donde está Erwin ¿Bengalas negras? ¡Anormales! ¡Eren! ¡Dispara tú! ¡Sí, señor! ¡Qué desastre! ¿Cómo les hemos llegado a avanzar tanto dentro de la formación? Los titanes están muy cerca Bajo el humo de esas bengalas Alguien debe de estar luchando contra ellos ¿Que el flanco derecho ha sido casi aniquilado? ¿Y aún así no nos retiramos? ¿Por qué? ¡No lo sé! ¡Órdenes del comandante! ¡Pasad este mensaje hacia la izquierda! ¿Qué deben estar pasando? Ya hace rato que estamos poniendo rumbo al este Y el distrito al que nos dirigíamos estaba al sur, ¿no? O cambiamos de rumbo O acabaremos allí Sí Ya se ve desde aquí El bosque de los árboles gigantes Parece que los titanes han pasado por aquí Ya no crece la hierba en el camino Los carros pasarán sin problemas Pasad el mensaje a la retaguardia Que solo la sección central y los carros entren en el bosque ¡Sí, señor! Oiga, capitán Parece que la sección central se está internando en el bosque ¿No lo hacemos tan bien si seguimos avanzando? Lo rodearemos ¡Sí! ¡Alto todas las secciones! Muy bien, prestad atención, novatos Vamos a pasar a formación de emboscada Desembainad las hojas y manteneos a la espera Debemos evitar a toda costa Que ningún titán entre en este bosque Oiga, señor ¿Pero qué es lo que...? Nada de preguntas ¡Es una orden! ¿Va en serio? ¿De qué coño va esto? ¡Un clase 5 viene hacia aquí! ¡Capitán! ¡Capitán Levi! ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Estamos en el bosque Si la sección central es la única que entra No sabremos si los titanes se nos acercan Y parece que algo se nos echa encima por la derecha ¿Cómo se supone que lograremos evitar a los titanes y proteger los carros? Debes dejar de hacer preguntas estúpidas No podemos permitirnos ese lujo ¿Una bengala negra? ¡Justo detrás de nosotros! ¡Debe de ser esa cosa que viene de la derecha! ¡Desembainad vuestras hojas! Si ataca, solo dispondremos de un segundo ¡Cabalgad! ¡Qué rápido! ¡Entretanto, Argon, no la veremos venir! ¡Nos está alcanzando! ¡Somos equipo de maniobras tridimensionales! ¡Capitán! ¡No escaparás! ¡Refuerzos de la retaguardia! ¡No! 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 Puedo luchar sin ayuda de nadie ¿Se puede saber qué haces, Eren? Solo te está permitido hacer eso Si tu vida corre un peligro inmediato ¿Has olvidado que nos lo prometiste? ¡Eren! No me parece mala idea No puede ser No tengo la respuesta Nunca la he tenido Creer en uno mismo O confiar en los camaradas y los amigos Nadie tiene una respuesta Dicho esto Lo que debes hacer Es tomar una decisión Y no arrepentirte nunca ¡Eren! ¡Tenfe! ¡Tenfe! ¡No os detengáis! ¡Seguid cabalgando! ¡Fuego! Atad los caballos más adelante y cambiad a equipo de Mariobras. Os dejo solos un rato. ¡Erd, te quedarás al mando! ¡No puede ser! ¿Querían capturarla con vida? Parece que está pasando algo en el fondo del bosque. Lo que me imaginaba. Seguramente el comandante lo ha planeado todo desde el principio con la intención de capturar al titán hembra. Bueno, para ser exactos. Con el objetivo de capturar a la persona que hay dentro. Era el objetivo del comandante Erwin. Ese era su plan desde el principio. ¿Estoy en lo cierto? Puedo entender que no nos lo quisiera contar a los reclutas, pero ¿por qué manteneroslo en secreto a vosotros que lleváis tanto tiempo con ellos? Cierra el pico. ¿Estás insinuando que el comandante y el capitán no confían en nosotros? No, Erwin está en lo cierto. Creo que el comandante nos lo ha mantenido en secreto por un motivo. Alguien que se convierte en titán o un espía que trabaja para el enemigo se ha infiltrado en el cuerpo de exploración. No sé si ha hecho lo correcto. Si hubiéramos sabido que se nos había infiltrado un titán que pase información al enemigo, lo habríamos manejado de forma diferente. Igual que los jefes de escuadrano. No, ha hecho lo correcto. Las vidas de cientos de soldados o las de los humanos dentro de los muros. El comandante tomó una decisión y decidió sacrificar a esos cientos para salvar al resto de la humanidad. Eh, ¿por qué no sales sin más? No nos hagas perder el tiempo. Te recuerdo que has matado a mis hombres de mil y una formas. ¿Qué, te has divertido con ello? Ah, sí. Quería preguntarte algo. ¿Te importa si te cortamos las manos y las piernas? Volverán a crecerte, ¿no? Me refiero a tus miembros, no a los del titán. Al fin y al cabo, te necesitamos viva. Vaya, eso no lo he visto venir. Erwin, esto huele mal. ¿De qué dirección? Desde todas las direcciones a la vez. ¿Así que vienen a por el titán hembra? ¡Llevan desde todas las direcciones! ¡Preparados para el combate! ¡Detended al titán hembra aunque os fueste la vida! ¡Es inútil! ¡Retirada! ¡Volved a la formación! ¡Regresamos a Calanes! ¡Hemos fracasado! Solo hay que verte ¿Qué es lo que... Sabes Nuestro enemigo estaba dispuesto a sacrificarlo todo No creí que fuera capaz de destruirse a sí mismo Y a las pruebas Haciendo que otros titanes lo devoraran Voy a buscar a mi equipo Espera, Levi Recarga tu equipo y tus hojas No queda tiempo Ya he tenido suficiente ¿Por qué? Es una orden Obedece Entendido, Elwin Confío plenamente en tu juicio Se ha acabado ¡A los caballos! ¡Preparad la retirada! ¿De verdad descubriremos quién es? Y todo gracias a ti Si no he hecho nada ¿Te parece poco confiar en nosotros? Todo esto es resultado de tu decisión De creer a ciegas en nosotros Tomar la decisión correcta No siempre es fácil Esa debe ser la señal del capitán Levi ¡Nos reuniremos con el capitán! Erwin ¿Por qué has pedido a Levi que recargue su equipo? Vamos mal de tiempo El titán hembra ha sido devorado ¿Pero has visto que devoraran a la persona de dentro? Yo no lo he visto No puede ser Sí Si tu hipótesis original era correcta Cuando recuperan la forma humana Pueden seguir moviéndose hasta cierto punto La persona que iba dentro del titán Viste nuestro uniforme en estos momentos ¿Capital Levi? No, no No es él ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Conde! 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 ¡Eren! ¡No te detengas! ¡Es guardia! ¡Pero Kunder! ¿Quién es? ¡Proteged a Eren! ¿Es el titán hembra o es que hay más de uno? ¿El titán hembra? ¡Imposible! ¿Cómo puede ser? ¡Lo sabía! ¡Preparaos! ¡Es el titán hembra! ¿Otra vez? ¿Cómo te atreves? ¡Esta vez acabaré contigo! ¡No lo hagas! ¡Los tres acabaremos con el titán hembra! ¡Tú dirígete al cuartel general a máxima velocidad! ¿De qué vas, Eren? ¿Vuelves a dudar de nosotros? ¿Qué es eso, Eren? ¿Tan difícil te resulta confiar en nosotros? Tengo fe en que mi escuadrón saldrá victorioso ¡Buena suerte! ¡La hemos pegado! ¡Al menos durante un minuto no verá nada! ¡Hay que aprovechar para matarla! ¡A la mierda lo de capturar! ¡Matémosla! ¡Urirás aquí sin honor! ¡No dejaré que sus ojos se regeneren! ¡Seccionaremos tantos músculos alrededor de sus hombros Que no podrá mantener los brazos en alto ¡Cortaremos! ¡Caigan los brazos! ¡Han caído! ¡A por el cuello! ¡Cortad los músculos que sostienen el cuello! ¡Y luego por su punta débil! ¡A por el cuello! ¿Cómo puede ser? ¡Es imposible que vuelva a ver! ¡No ha pasado ni 30 segundos! ¡Un solo ojo! ¡Ha priorizado un ojo para acelerar la regeneración! ¡Eso es posible! ¡Petra! ¡Tenemos que reagruparnos! ¡Petra, ahora! ¡Muere! ¡Muere! ¿Cómo no he podido atravesarla? ¡Muere! 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 ¡Mi casa! Es Samoth. No puede ser. ¡Mi casa! ¡Mi casa! He tomado la decisión equivocada. Quería confiar en mis compañeros. ¡Y han muerto todos! Si hubiera creído en mí mismo desde el principio y hubiera luchado. ¡Si te hubiera matado cuando acababas de transformarte! Voy a hacerte pedazos. En cuanto se me recupere la mano, te desgarraré, te despedazaré, te destriparé y te devoraré. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los responsables, incluido Erwin, fueron convocados con urgencia a la capital, donde se decidió que entregarían a Eren. ¡Sigue así, Annie. Ese crío, titán, y los altos mandos han sido convocados por el rey. Se espera que pase, no hay por aquí Ya veo, seguro que esta vez no se libra de que lo diseccionen Distrito de Stojes Por fin te has levantado Cuando duermes das tanto miedo que nadie se atreve a despertarte Lo siento mucho, Annie Últimamente estás muy perezosa Pero, ¿qué dices? ¿Estás enfadado? Dejadla en paz Acordaos de que viene del Distrito Trost En el cuartel solo ella tiene experiencia real en combate No se va a poner a sonreír alegremente Cuando acaba de volver del infierno Relajaos Hoy os encargaréis de una tarea diferente de lo habitual Por eso os he reunido aquí El Rey ha convocado a una unidad del Cuerpo de Exploración Atravesarán la calle principal de la ciudad esta misma tarde Escoltarles por la capital es responsabilidad del Cuerpo de Policía Militar Así que tendréis que acompañarles mientras la atraviesan Colaboraréis con su guardia de seguridad para escoltar el convoy Eso es todo ¡Tani! Annie Ahora eres de la Policía Militar, ¿verdad? ¿Armin? ¿Qué haces vestido así? Voy de porteador Llevo mi equipo de maniobras Escondido en la capa ¿Ves? ¿Qué haces aquí? Annie, necesito que me eches una mano para ayudar a Eren a escapar ¿Escapar a dónde? ¿Dónde vais a ir dentro de los muros después de oponeros a la monarquía? Nos esconderemos durante algún tiempo No tenemos intención de enfrentarnos a la corona Se considerará una rebelión de una parte del Cuerpo de Exploración Solo necesitamos tiempo Para recoger pruebas que puedan cambiar el resultado del Consejo de Guerra Podemos hacerlo Cambiar el resultado, qué conveniente ¿Qué pruebas? No puedo decirlo Lo siento Pero así no puedo ayudarte Buena suerte con lo que sea que os propongáis ¡Annie! ¡Por favor! ¡Annie, matarán a Eren! Personas que no tienen ni idea de nada Conducirán a la humanidad a la extinción sin tan siquiera darse cuenta Porque solo piensan en su beneficio personal Sé que no basta para convencerte Pero aún así Llegados a este punto Tenemos que jugárnosla De verdad ¿Te parece que soy una buena persona? ¿Buena persona? Bueno La verdad, ese término a mí no me gusta Soy de la opinión De que hasta cierto punto Buena persona significa alguien que es bueno para ti Y en ese sentido No creo que haya nadie que sea bueno A los ojos de todo el mundo Pero sé que si no nos ayudas Entonces para mí serás Una mala persona Muy bien Contad conmigo Ha sido mucho más fácil de lo que pensaba ¡Shh! La policía militar es increíble Ya se ve lo duro que trabajan Deja de mirar a todas partes Solo espero que no descubran que ya no ha ocupado mi lugar No creo que el engaño dure mucho Él y yo No nos parecemos en nada No te preocupes Los dos tenéis aspecto de criminales Y la mirada de psicópata Yo no tengo cara de caballo como él Eh Si no hubiera accedido a ayudarnos ¿Cómo pensabais llegar hasta el otro lado del muro? Utilizando el equipo de maniobras tridimensionales Menuda locura No habría sido mucho menos problemático Si hubierais huido antes de llegar a Estoges ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Pensé que la densidad del área urbana Nos proporcionaría mejores opciones De intercambiar a Eren y a Jan Además Simulando obedecer nuestras órdenes Evitamos levantar sospechas sobre nosotros Y ganamos tiempo para la fuga Ya veo Tienes sentido Allí ¿Aquí? Sí Iremos por aquí Son las ruinas abandonadas De una ciudad subterránea Que construyeron hace tiempo Este camino conduce directamente hasta la puerta exterior ¿En serio? Qué suerte ¿Annie? ¿Qué te pasa? No me digas que tienes miedo de los lugares oscuros y estrechos De hecho Me dan miedo Dudo que un tipo valiente Y con tendencias suicidas como tú Pueda comprender Cómo se siente una frágil señorita como yo Alguien capaz de poner a un hombre del revés en medio del aire No puede considerarse frágil Deja de hacer el idiota y date prisa No No voy a ir por ahí Me da miedo Si no viajamos por la superficie No os ayudaré ¿Se puede saber qué dices? Baja aquí ahora mismo No seas idiota Eren, deja de gritar Ese no es el problema ¿No mi casa? No nos hemos cruzado con nadie Desde hace un rato Por algún motivo Maldita sea Estoy dolida ¿En qué momento Has empezado a mirarme de esa manera? Armin Annie ¿Por qué? ¿Por qué tenías el equipo de maniobras tridimensionales de Marco? Reconozco hasta las más mínimas señales de su equipo Porque lo reparamos juntos Así es como lo supe Ya veo Bueno Lo encontré por ahí Pero si ya te diste cuenta hace un mes ¿Cómo es que no actuaste entonces? Porque me negaba a creerlo Tenía la esperanza De que fuera alguna clase de Malentendido Pero Por culpa de eso ¿Y tú ¿Por qué no me mataste fuera de los muros? Si lo hubieras hecho Esto jamás habría ocurrido Sí Yo también lo creo Jamás pensé Que podrías arrinconarme de esta manera ¿Por qué no te maté entonces? Eso digo yo Eh, Annie Todavía existe la posibilidad De que seas una loca Que le sigue la corriente a Armin En todo lo que dice Llevada por un retorcido sentido del humor Baja ahora mismo Solo tienes que bajar aquí Para demostrar que estamos equivocados Baja y demuéstralo No puedo bajar ahí No he conseguido convertirme en soldado Annie Esto no es ninguna broma Vamos a hablarlo, Annie Seguro que si hablamos podemos Ya es suficiente Estoy harta de oíros Es inútil Voy a hacerte pedazos de nuevo Titán hembra Armin Estoy contenta De que me consideraras buena persona Has ganado tu aguesta Pero Aquí es donde Comienza la mía Mi casa Es demasiado tarde ¡Annie! ¡Annie! La operación dará comienzo pasado mañana El lugar elegido es Estoges Por donde pasaremos de camino hacia la capital Esta será la única oportunidad que tendremos Debemos apostarlo todo en esta operación Este será el plan Mientras atravesemos Estoges Eren actuará como señuelo para atraer al objetivo hasta este túnel Si consigues llevarla Hasta el nivel inferior Aunque se transforme No tendrá suficiente espacio para utilizar su poder Pero Señor ¿Estamos seguros De que nuestro objetivo se encuentra en Estoges? Sí Es miembro de la policía militar ¿De la policía? Armin ha llegado a esa conclusión También es sospechosa De haber matado a los dos titanes que capturamos Creemos que se trata de una cadete de la promoción 104 Igual que vosotros Espere un momento ¿De la 104? La persona que sospechamos que es el titán hembra se llama No puede ser Animo Leonhart ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Creo que lo sabía Ha sabido que era una farsa desde el principio Sabía que íbamos a emboscarla bajo tierra ¡Eh! ¿Ha fracasado el intento de captura? ¡Ha fracasado! ¡Pasamos al plan de contingencia! ¿Ha atravesado el suelo? ¡Tenemos que ayudarles! ¡Eren! ¡Muérdeme! ¡Me casa! ¿Es que esa zurra está dispuesta a matar a Eren? Si nos quedamos aquí Es solo cuestión de tiempo que nos hablaste Yo me ocuparé de esto Como aquella vez Con la bala de cañón ¡Seguidme! ¡Vamos allá! ¡Dejaos a mí! ¿Otra vez no? ¿Por qué? Y justo ahora ¿Por qué? No puedes transformarte A menos que tengas un objetivo concreto Trata de concentrarte Inténtalo Lo intento Lo intento No me digas Que estás dudando Porque no quieres Enfrentarte a Annie Eren No me digas Que después de verlo tú mismo Sigues pensando Que se trata de un error Y que Annie no es el titán hembro Es que no has visto Lo que acaba de pasar Esa zurra ha matado a tus compañeros ¿Te negas aceptarlo? ¡Cállate! ¿No ves que lo intento? ¿Y es el titán hembra? ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar eso, Armin? El titán hembra Conocía tu aspecto Desde el principio Y su reacción A llamarte mi amigo Con tendencias suicidas Solo puede ser De un cadete de la 104 Y la principal razón Es que estoy seguro De que fue ella La que mató A los dos sujetos experimentales Sonny y Bean ¿Pero cómo puedes estar tan seguro? Para comenzar Tenía que ser alguien Que poseyera la habilidad necesaria Y que usara un equipo De maniobras tridimensionales Al que estuviera acostumbrado Pero Inspeccionaron todos los equipos Y no encontraron nada ¿Por qué? Pasó la inspección Con el equipo de Marco ¿Seguro que no te equivocas? No Estoy bastante seguro Oye chaval Lo hemos entendido ¿Tienes alguna prueba? No la tengo En mi opinión El titán hembra Se parece mucho a Annie ¿Eh? ¿Pero qué dices? Cuando te hemos dicho Que podrías ser Annie Te ha venido algo a la cabeza Entablaste un combate Cuerpo a cuerpo Con el titán hembra Empleó alguna De las técnicas De combate típicas De Annie Lo sabes, ¿verdad? Sabes que Annie Es el titán hembra Entonces ¿Por qué no luchas Contra ella? Son tus sentimientos Hacia ella Lo que te detienen ¿Qué? Se me ha ocurrido Un plan Mi casa y yo Saldremos por la entrada Y por ese agujero Simultáneamente Annie tendrá que seguir A uno de los dos Eso debería darte tiempo Para salir por el otro lado ¡Espera! Entonces Uno de vosotros dos Morirá Si nos quedamos aquí También moriremos Mi casa A mi señal Entendido Yo saldré Por delante Mi casa ¡Armin! ¿Cómo? ¿Cómo puedo Luchar contra ella? ¿Cómo? No tenemos elección Este es un mundo cruel ¡Armin! ¡Armin! No dejéis escapar al titán hembra No podemos permitir Que salga de aquí ¡Aren! Voy a partir ¡Aren! ¡Aren! Explosión que hemos podido oír Nail Despliega a todos tus hombres Debemos asumir Que se trata de un titán ¿Pero qué estás diciendo? ¡Esto es el muro Sina! ¡Aquí no puede haber ningún titán! ¡Quieto! ¡No te muevas llegar! ¡Argí a estudiar toda esta frase! ¡Ni se te ocurra volver a llamarme así! ¡Capullo! ¡Comandante! Yo también voy Que el equipo 3 te dé tu equipo ¡Sí, señor! No es malo ser fogoso Pero no te olvides de permanecer con vida ¡Sí! ¡Erwin! ¿Qué es lo que...? ¡Todo aquel que pueda moverse que me siga! ¡Ayudemos a capturar al titán hembra! ¡Ah! ¡Livai! Quédate, tú no soportas Las muertes inútiles Sí, las detesto Son repugnantes Muera quien muera ¡Hay un titán! ¡Un titán! ¡Eren! ¡Eh! ¿Se puede saber qué hacéis? ¡Eren! ¡Eren está atrapado! Se suponía que iba a transformarse en titán No ha podido hacerlo Creo que tiene que ver con que ahora sabe que el titán hembra es Sani ¿Cómo? ¡Primero tenemos que matar a esa zorra! ¡Eren! Solo alguien que esté dispuesto a sacrificarlo todo Podrá cambiar las cosas Debes dejar de lado tu humanidad Para derrotarlos Está claro Que Annie puede Pero ¡Quién pueda hacerlo ganará! ¡Ah! ¡Ah! ¡A mí! Si esta vez no me matas La próxima vez no te daré tiempo Ni de decir la tontería esa de la puesta ¡Arvin! ¡Por aquí! ¡Recibido! Pero alguien que esté dispuesto a sacrificarlo todo Podrá cambiar las cosas Lo sé Por eso he fallado Me he aferrado A los lazos que me unen a mis compañeros Recuerda Recuerda ¡La destrozaré! ¡La mataré! ¡La mataré! No hay tiempo para decidir si esto es lo correcto o no No puedo pretender No mancharme las manos de sangre ¡Eso es! ¡Me casa! Este es un mundo cruel ¡Eso es! ¡Gracias! ¡ ¡Paren! ¿Un titán? ¿Cómo ha llegado? ¡Un área abierta! ¡El titán hembra se dirige a campo abierto! ¡Aquí no podemos usar los equipos! ¡Dividíos y rodead la zona! ¡Recibido! ¡No es una pesadilla! ¡No! Annie, siempre te comportaste como si todo lo que te rodeaba fuera insoportablemente estúpido. Siempre parecías aburrida, pero también había momentos en los que parecías viva. Pero supe que en el fondo no lo creías realmente. Se te daba fatal mentir. Dime, Annie. ¿Por qué estás luchando? ¿Qué puede justificar la muerte de tanta gente? ¡No! ¡No! ¡Socorro! 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 Honey! Honey! Danny Ahora papá Es lo único que te queda Borraré A los titanes De la faz de la tierra Los aniquilaré Eren Si es Eren, alto Ahora mismo es posible que Eren no te reconozca Pero, ¿qué? ¡Va por el muro! ¿Quieres ganarlo? ¿Quieres ganarlo? ¡No! ¡Se va a escapar! ¡No lo permitiré! ¡Ale! ¡Cale! ¡Ale! Estaba equivocado Es demasiado tarde para pedirte perdón Pero Me gustaría pedirte algo Puedes convertir al mundo entero en tu enemigo ¡Destruye el mundo entero si hace falta! A pesar de que el mundo entero te odie Tienes que saber Que papá siempre estará al lado ¡Oh no! ¡Se cobrará la chica de dentro! ¡Eren! ¡No lo hagas! ¡Eren! ¡Soy libre! Por favor, prométeme Que volverás ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Para por favor! ¡Para por favor! ¡Se están funcionando! ¡Ale! ¡Ale! No te comas a nuestro único testigo Eres idiota ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gobernador, como consideré probable que el titán hembra contara con aliados, limité la operación a aquellos que sabía seguro que no estaban involucrados. Entiendo. Después de todas las muertes que ha causado esta operación, ¿qué pruebas tenéis de que ha servido para impedir la extinción de la humanidad? No creo que Annie Leonhardt nos proporcione ninguna información ahora mismo. No, parece improbable. En otras palabras, ¿no ha servido de nada? Eren. ¿Te encuentras mejor? Sí. Me he curado tan rápido que da miedo. Dicen que Annie sigue congelada. Sí. Mierda. Toda esta operación no ha servido absolutamente de nada. Es increíble que llegara así de lejos para ocultarnos la verdad. Tienes razón, Armin. No pude terminarlo. Cuando vi a Annie, me quedé paralizado. Armin Arlet, Jan Kirsten, os toca declarar. Sí, señor. ¿Empiecen por nosotros? Chicos, nos vemos luego. Vale. En aquel momento, me sentí genial. Aunque me estuviera dando la peor paliza de mi vida. Incluso pensé que no me importaría morir. Eren. Ahora no me siento así. Estoy tan agradecida de que hayas vuelto. Come. Sin embargo, creo que hemos conseguido una oportunidad tremenda para asegurar la supervivencia de la humanidad. Considerando que no hace tanto ni siquiera sabíamos que los humanos pudieran transformarse en titanes, el simple hecho de que hayamos capturado con vida a un enemigo es un paso de gigante. En efecto, siguen ahí fuera. Localizaremos hasta el último titán de dentro de los muros. A todos. Ahora nos toca a nosotros pasar el ataque. La comparecencia del cuerpo de exploración y Eren Yeager se suspendió indefinidamente. La custodia de Annie Leonhardt se confió al cuerpo de exploración, que la mantuvo bajo tierra. Sin embargo, pasaría mucho tiempo y tendrían lugar muchos sacrificios antes de que la humanidad supiera que era realmente lo que tenía cautivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!